¿Se escucha bien el sonido? Muchas gracias por estar presentes en este bloque del Foro Internacional de Medicina Interna, el FIMI. Yo soy el doctor Jorge Alberto Rodríguez García, soy especialista en medicina interna, certificado por el Consejo Mexicano con recertificación vigente, expresidente del Colegio de Medicina Interna de México. Y nos toca este bloque del Foro Internacional con ponentes latinoamericanos de alto prestigio, ponentes internacionales que han participado en múltiples congresos en los últimos años. Primeramente tenemos la participación de la doctora Tatiana Espinosa, quien es médico especialista en medicina interna de la Universidad Javeriana, es docente de la Universidad del SINU y presidente actual de la Asociación Colombiana de Medicina Interna para el periodo 2020-2022, es fellow del American College of Physician. La doctora Tatiana es un placer tenerla con nosotros, es un excelente ponente y su ponencia es Asociación Antidiabéticos Orales y Pronósticos Cardio-Renal. Adelante doctora Tatiana con su presentación. La doctora Tatiana es un placer tenerla con nosotros, es un placer tenerla con nosotros, es un placer tenerla con nosotros. Declaro que no tengo conflictos de intereses para esta conferencia. La diabetes tipo 2 es cada vez prevalente y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en esta población. 387 millones de personas viven con diabetes para el año 2035, va a aumentar a 592 millones, siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte en esta población. La diabetes tipo 2 es la principal causa de mortalidad tanto en hombres como mujeres con diabetes y en las mujeres juega un papel mucho más importante porque quita ese efecto protector estrogénico que se presenta antes de la menopausia y que disminuye la muerte por enfermedad cardiovascular en la mujer con respecto al hombre. La cardiopatía es la causa de muerte de más de 2 tercios de las personas con diabetes con 65 años de edad o más. Hay muchos factores que contribuyen con este aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular en la diabetes. Por una parte, la resistencia a la insulina en el músculo esquelético produce un aumento de la hiperglicemia y un aumento de la liberación de ácidos grasos libres. Esto conlleva que el páncreas aumente la secreción de insulina y esta hiperinsulinemia de por sí también produce daño a nivel del endotelio vascular. Por otro lado, los adipocitos van a secretar factor de necrosis tumoral y una serie de citoquinas que sabemos que juegan un papel muy importante en la génesis de la placa terosfilerótica. A nivel hepático, el aumento de los ácidos grasos libres en la circulación corta lleva a un aumento en la producción de hipoproteínas de muy baja densidad ricas en triglicéridos, LDL pequeñas y densas y disminución del HDL que constituyen la dislipidemia aterogénica propia del paciente con diabetes. Asimismo, a nivel hepático, se liberan una serie de mediadores inflamatorios como la proteína C reactiva y el fibrinógeno que van a aumentar la trombosis y agravar la enfermedad aterosclerótica y el daño en estos pacientes con diabetes. Esto, unido con el aumento de hipertensión que se presenta en más del 30% de los pacientes diabéticos, la predisposición genética y el producto final de glicolización avanzada, forma un escenario ideal para el aumento de enfermedad aterosclerótica en los pacientes diabéticos que muchas veces es difusa y microvascular. ¿Cómo podemos modificar entonces el riesgo cardiovascular en la diabetes? Debemos pasar de ese concepto glucocéntrico en el cual nos centramos en el manejo de la hemoglobina glicosilada y en el manejo de las complicaciones microvasculares a un manejo que vaya a impactar sobre el pronóstico cardiorrenal de nuestro paciente. Para esto necesitamos de un enfoque multifactorial en el cual tendamos a los cambios en el estilo de vida, impactando sobre el control de peso del paciente, la actividad física, el control de la glucosa, el control de las cifras tensionales, llegar a las metas del control del lípido dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente y la antidegación plaquetaria dependiendo si tenemos al paciente en una prevención primaria o secundaria. Esto nos ha llevado a que las vías han cambiado. En el año 2013, la metformina se consideraba como droga de terapia de primera línea en los pacientes con diabetes, pero a partir del 2019, la metformina pasó a ser considerada en pacientes con sobrepeso y en pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular. Estas guías, tanto las guías europeas como las guías ADA del año 2019, nos recomienda que para el tratamiento del paciente diabético recién diagnosticados, nosotros debemos interrogar sobre la presencia de enfermedad cardiovascular o factores de muy alto riesgo cardiovascular. Si esta pregunta es positiva, este paciente de reciente diagnóstico debería ser iniciado con un inhibidor de los GSGLT2 o con un análogo de GLP1 como droga de primera línea. Si el paciente viene en manejo con metformina, igual nosotros debemos interrogar a este paciente sobre enfermedad cardiovascular o si tiene muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. E independiente del valor de la hemoglobina glicosilada, este paciente debería adicionarse un inhibidor de GSGLT2 o un análogo de GLP1. Esta guía nos da nuevas perspectivas de manejo en el cual los inhibidores de GSGLT2 están recomendados en el paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular para reducir eventos cardiovasculares. De ellos, la empaglifosina tiene demostrada reducción del riesgo de muerte en este grupo de pacientes. Igualmente, los análogos de GLP1 están implicados en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular para reducir eventos cardiovasculares. Y de ellos, el liraglutide, al igual que la empaglifosina, tuvo un impacto en la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. La sanzaglifosina no está recomendada en pacientes con diabetes tipo 2 con alto riesgo de falla cardíaca e igualmente la empaglifosina y la dapaglifosina son drogas de elección si nuestro paciente diabético tiene falla cardíaca asociada. En aquellos pacientes en los cuales queremos impactar más en el tardio final, estarían como logra de primera elección los inhibidores de SGLT2 y secundariamente los análogos de GLP1. Pero, ¿cómo llegamos a todas estas conclusiones y a estas nuevas recomendaciones? A partir de los estudios que se han realizado en desenlaces cardiovasculares en diabetes a partir del año 2008. En 2008, a raíz del estudio en donde la rosiglitasona demostró un aumento en el 43% de la mortalidad cardiovascular, la FDA determinó que toda droga antidiabética debería hacer estudios que determinaran seguridad cardiovascular. Tenemos muchos a partir del 2013, 18 estudios con casi 150.000 pacientes diabéticos, los cuales nos indicaron en aquellos realizados con los inhibidores de DPP4 como el SAVOR, el SIMEN y el TECOS, que los inhibidores de DPP4 no eran inferiores como para seguridad cardiovascular a aquel placebo, pero no demostraron superioridad cardiovascular. ¿Qué estudios tuvieron resultados cardiovasculares positivos? Bueno, empecemos con los análogos del GLP1, el primero fue el estudio LIDER, en el cual se enrolaron 9.340 pacientes, comparando Liraglutide con placebo, una duración mínima de 3-5 años, y lo que se observó en este tiempo fue una disminución significativa, tanto para inferioridad como para superioridad, entre el Liraglutide y el placebo en relación con el triple MEIS. En el estudio SUSTAIN, en el cual se enrolaron 3.297 pacientes, comparándose Liraglutide con placebo, una duración máxima de 143 semanas, se observó una disminución del 26% en los puntos en el triple MEIS de eventos cardiovasculares con respecto al placebo, siendo estadísticamente significativo, tanto para no inferioridad como para superioridad. En cuanto a los desenlaces a nivel renal, se observó que en los principales puntos de desenlace renal, como es el agravamiento de necropatía, macroalbuminuria persistente, aumento de la creatinina o muerte por causa renal, se observó una disminución de un 36% con el uso de semaglutide en relación con el placebo. Los desenlaces a largo plazo de este estudio mostraron una disminución del 26% del desenlace primario de muerte cardiovascular, infarto o ACV, un 36% de la reducción del riesgo de necropatía, llevándonos al objetivo de disminución de hemoglobina glicosilada, control del peso corporal con menos riesgo de hipoglicemia. En el estudio Harmony, que 9,463 pacientes comparando al biglutida con placebo, con los mismos puntos de desenlace primario, también se observó una diferencia estadísticamente significativa en relación con placebo, tanto para inferioridad como para superioridad cardiovascular. Y en el estudio Rewind con dulaglutide, con 9,900 participantes, dulaglutide versus placebo, con un seguimiento máximo de 8 años, se observó una disminución en el triple MACE del 12% con dulaglutide en relación con placebo, lo cual nos muestra que los análogos de GLP-1 tienen un impacto a nivel de los puntos finales cardio-ordenados. En cuanto a los inhibidores de SGLP-2, el estudio Emparrek, enrolaron 7,028 pacientes a recibir empaglifosina con placebo. También se observó una disminución estadísticamente significativa del triple MACE, y esta fue la primera droga antidiabética que impactó en la mortalidad cardiovascular en los pacientes con diabetes. En el estudio CANVAS, que inició con 4,330 pacientes aleatorizados a recibir canaglifosina versus placebo, este era un estudio que iba a extenderse, a reclutar más pacientes, pero hubo un problema con el ciego y se hizo el estudio CANVAS-R con 5,812 pacientes, en donde incluyeron los principales puntos de desenlace renal para mirar el efecto de canaglifosina versus placebo y se observó en los hallazgos integrados del CANVAS y el CANVAS-R una disminución estadísticamente significativa en relación con el placebo de los desenlaces cardiovasculares primarios y también hubo una disminución marcada de aproximadamente un 20% en el desenlace renal en estos pacientes con el uso de canaglifosina. Otro estudio como fue el estudio Credence con canaglifosina en el cual se hizo específicamente en pacientes con falla renal de diferentes grados para mirar el impacto cardiorrenal, el impacto renal de este medicamento como es la canaglifosina dio una disminución del 18% de los desenlaces finales renales en comparación con el glaseo. Por lo tanto, estos tipos de medicamentos como son los inhibidores de SGLT2 tienen un impacto sobre los desenlaces cardiovenales. Dos estudios para mencionar el impacto a nivel de la falla cardíaca. Tenemos el de empaglifosina en falla cardíaca. Se comparó empaglifosina con placebo. Todos estos pacientes tuvieron una clasificación entre 2 y 4 con una fracción de eyección menor del 40%. Continuaron recibiendo su medicación para falla cardíaca. Incluso tenían presencia de dispositivos. Y lo que se observó fue una disminución del punto primario final que era hospitalización y muerte por falla cardíaca significativa de la empaglifosina con el placebo. Y una disminución en el número de casos de hospitalización por falla cardíaca de empaglifosina en relación con placebo como lo podemos observar en estas gráficas. En estos pacientes, este efecto se vio tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos con falla cardíaca. Este otro estudio de noviembre del 2019 con dapaglifosina fue muy similar al estudio anterior en cuanto a los criterios de inclusión también pacientes con falla cardíaca estadio de 2 a 4 fracción de eyección menor del 40%. Y lo que se pudo observar en estos pacientes fue una disminución estadísticamente significativa en el número de casos del punto primario que era hospitalización y muerte por falla cardíaca y también una disminución de los casos de hospitalización de falla cardíaca. Estadísticamente significativo, puntos primarios, desenlace primario, muerte por causa cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca con relación al placebo. Por lo tanto, los seguidores de SGLT2 son drogas que impactan en el manejo de falla cardíaca y deberían ser administrados en el paciente diabético con falla cardíaca. Este estudio, el SUSTAIN 9, nos abre una nueva... vía de manejo porque es la combinación de semaglutide, un análogo de GLT1 con un inhibidor de SGLT2 en el manejo de los pacientes con diabetes tipo 2, lo cual podría impactar mucho más en los desenlaces cardiorrenales de nuestros pacientes con diabetes. En cuanto a la parte renal, una de nuestras grandes inquietudes es cuál es nuestra meta de hemoglobina glicosilada dependiendo de los estadios. Tener en cuenta que los estudios nos han demostrado que para el estadio 1, una hemoglobina glicosilada, llevarla 6.5% sería lo ideal. Entre los estadios del 2 al 4, un 7.5. Y el estadio 5, podríamos considerar que nuestro paciente se mantenga con una hemoglobina glicosilada alrededor del 8%. La metformina ha demostrado ser segura para el manejo del paciente con falla renal a estadio 3D con el ajuste de dosis y también ha demostrado seguridad cardiorrenal. Las sulfonilurias solamente deben ser administrados en un estadio 1, no ha demostrado seguridad cardiorrenal. La insulina podemos administrarla a lo largo de todos los estadios de la falla cardíaca, al igual que los seguidores de la DPT4, teniendo en cuenta que la sasaglutina no está indicada en el paciente con falla cardíaca y que la linaldictida es la única que podemos administrar hasta el estadio 5. De las nuevas drogas, los inhibidores de ese GLP2 son drogas que nos van a impactar a nivel de los desenlaces renales. Podemos darlas hasta el estadio 3A y los análogos de GLP1 también se ha demostrado una disminución y un impacto a nivel de los desenlaces renales y podemos administrarlo incluso hasta un estadio 4 de la falla renal. Es así como el beneficio del GLP1 va más allá del control glucénico con un impacto a nivel cardiovascular y renal, principalmente impactando a nivel de la aterosclerosis, de la inflamación y de la función endotelial. Los inhibidores de ese GLP2 por su acción de glucosuria y natriuresis tienen una demostrada protección cardiorrenal y van a impactar principalmente modulando la natriuresis y la glucosuria, impactan a nivel cardiorrenal con evidencia del beneficio cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Podemos tener problemas cardiovasculares incluso con hemoglobina glicosilada inferior al umbral, por lo tanto, las complicaciones microvasculares multiplican el riesgo de estos eventos macrovasculares, por lo que debemos tratar de normalizar la glucosa desde la fase inicial de la enfermedad. Debemos anticiparnos con estas nuevas moléculas y con esta nueva evidencia a modificar la historia natural de la enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes con diabetes. Se ha demostrado el impacto de los análogos de GLP1 y los inhibidores de la SGLP2 en los puntos finales cardiovasculares y renales, así como en la falla cardíaca. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que nuestro paciente diabético debemos cambiar ese enfoque glucocéntrico a un enfoque multifactorial que implique a nivel de la protección cardiorrenal. Y por esto, el abordaje debe tener en cuenta cambios en el estilo de vida, control glucémico, manejo de la dislipidemia, control de la presión arterial e inhibición plaquetaria cuando sea necesario. Estamos con todas las medidas para poder impactar a nuestro paciente sobre los puntos finales cardiovasculares y renales. Muchísimas gracias. A continuación, en nuestro bloque del Foro Internacional de Medicina Interna, presentaremos a la doctora Andrea Boucher. La doctora Andrea Boucher es doctora en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Es especialista en medicina interna, especialista en obesidad, profesora adjunto de la Clínica Médica 3H Maciel, Facultad de Medicina, desempeño laboral como jefe de emergencia del Hospital Maciel, directora técnica de Sanidad Naval, directora de la Policlínica de Riesgo Cardiovascular, Hospital Maciel, desde el 2001, con dos fuertes líneas de trabajo, hipercolesterolemia familiar y obesidad y cirugía bariátrica, internista del programa multidisciplinario de obesidad, cirugía bariátrica del Hospital Maciel, sociedades científicas a las que pertenece, presidenta de Sociedades de Medicina Interna del Uruguay 2019-2021, secretaria de Sociedad Uruguaya de Aterosclerosis, miembro del Consejo Nacional de Hipercolesterolemia Familiar y miembro de la Comisión Directiva de Sociedad Uruguaya de Cirugía de Obesidad. Vocal por Solami y su ponencia es Objetivos Terapéuticos sobre Obesidad Presente y Futuro. Un tema muy interesante de mucha actualidad y una, también igual como lo que estamos teniendo, es una pandemia mundial. Adelante, doctora Andrea Baucher. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes y en especial le quiero agradecer al doctor Jorge Rodríguez y al doctor Alfredo Cabrera Rayo. Y bueno, siempre para nosotros es un desafío saber cuáles son los objetivos terapéuticos en obesidad. Ustedes saben que la obesidad es eso, un exceso en las calorías a lo largo del tiempo, más de lo que puedo gastar. Y acá tenemos involucrados múltiples factores. obviamente los genéticos, la edad, el sexo, pero participa lo que tiene que ver con la alimentación y sobre todo los macronutrientes, la disponibilidad, el costo y la gran oferta de comida multiprocesada. Los hábitos que hemos adquirido como el snack, la cantidad de comidas que hacemos fuera de nuestras casas. También, ¿no? Algunas cosas que se adhieren como comportamiento, dormimos poco, el hábito de fumar, otras adicciones como el alcohol y obviamente todos los disruptores del medio donde principalmente el estrés y la microbiota de cada individuo tiene mucho que ver en la génesis y en la perpetuación de la obesidad. Hay factores psicosociales y en estos creemos que son importantes identificar algunos tipos de personalidad, algunos trastornos alimentarios que muchos son muy fáciles de reconocer y otros más complejos, los comedores nocturnos, los que sufren atracones, los comedores de dulce y obviamente todo lo que tiene que ver con nuestras ocupaciones, cada vez somos más sedentarios, más horas en pantalla, todo eso hace que esta enfermedad que es la que causa más gastos en salud se perpetúe, aumente y sea realmente una pandemia. ¿Qué pasa con este tejido adiposo? El tejido adiposo está hipertrofiado pero además está disfuncionante y donde predomina un estado de inflamación crónica donde ya tenemos bien reconocida que hay una disminución de las adiponectinas proinflamatorias y una disminución de las antiinflamatorias lo que favorece junto con este exceso de tejido adiposo las múltiples repercusiones como la hipertensión arterial algunas neoplastias donde obviamente acá está identificado el cáncer de mama y endometrio la osteoartritis los trastornos respiratorios el síndrome de amnea y poamnea del sueño la hipoventilación obesidad repercusiones metabólicas un aumento a la resistencia a la insulina la disipemia asociada con la obesidad y sobre todo este exceso de ácidos grasos y ese tejido periférico las enfermedades cardiovasculares bien y cuáles son las estrategias y bueno tenemos que empezar en el uno controlemos el peso de las embarazadas ya un 43% de las embarazadas llegan con sobrepeso y obesidad al embarazo intervención en niños más medidas en las escuelas pongamos meriendas sanas intervención en los lugares de trabajo hay que favorecer la pausa saludable el etiquetado de alimentos que no todos los países lo tenemos los cambios en la nutrición políticas más fuertes sanitarias para lograrlo y el aumento de la actividad física ¿por qué? porque tengo buenas noticias entre un 5 y un 10% del descenso de peso se asocia a reducción de triglicéridos a una disminución de la hemoglobina glicosilada disminuye el riesgo de desarrollar una diabetes 2 pero mejora la presión arterial disminuye los niveles de LDL y colesterol y aumenta el HDL y colesterol reduce la necesidad de medicamentos para la presión la glicemia y los lipos lo más importante baja el riesgo cardiovascular ¿cómo lo vamos a hacer? y esto es lo más difícil lo primero es cognitivo conductual el obeso debe reconocer que tiene una enfermedad y debe cambiar conductas porque lo más difícil no es que pierda peso que mantenga esa pérdida de peso y lo vamos a acompañar obviamente de lo nutricional el ejercicio en algunos pacientes indicaremos fármacos y siempre la herramienta la cirugía bariátrica entonces ¿cuáles son los objetivos? el primer objetivo descender de peso y el segundo descender de peso y el tercero descender de peso ¿cómo lo vamos a hacer? individualizado las metas no son iguales dependerá de la edad de los pacientes de las comorbilidades y lo más importante un seguimiento porque mantener este descenso de peso es muy difícil y en cuanto a lo conductivo conductual estos dos estudios son bien importantes porque muestran en pacientes con obesidad tipo 1 o más se hizo un tratamiento intensivo con intervenciones de distinto tipo que iban desde grupos de pares hasta intervenciones individuales esos pacientes que tuvieron intervenciones intensivas mantuvieron la pérdida de peso y en el otro estudio en el de abajo también muestra que los que recibieron un tratamiento conductivo conductual tuvieron mejores resultados que aquellos pacientes que tenían tratamiento nutricional ejercicio y fármacos lo nutricional bueno va a ser individualizado va a depender de las otras comorbilidades ahí está representado en el plato cómo debería estar nuestra recomendación y acuérdense que las dietas cuanto a la evidencia la verdad que todas tienen baja evidencia excepto la dieta mediterránea y bueno y el ejercicio y si a todos nos gustaría y deberíamos indicar 150 minutos de ejercicio intensivo semanal pero eso va a depender ustedes recuerden que estamos hablando de pacientes obesos extremos con 300 kilos muchas veces vamos a tener que estar muy ingeniosos y las pequeñas cosas son lo que cambian dejar de ser sedentarios y ayudarlos a adherirse a una actividad física de los fármacos para la obesidad y acá están representando donde actúan los que tenemos ahora en el medio como el Orlistat a nivel de la lipasa intestinal a nivel del hígado y a nivel gástrico los análogos del eje P1 y las combinaciones a nivel renal los inhibidores en los transportes de sodio glucosa tipo 2 y vean que la mayoría a nivel central donde está la regulación de la saciedad bien entonces como decíamos tenemos disponible Orlistat la combinación de fenterminantopiramato liraglutida locaferina y la combinación de naltrexonegopropia yo les puse acá cuál es la reducción su mecanismo de acción y cuál es la reducción verán que lo que logramos en reducción de peso obviamente con las combinaciones está un poco más aumentada la liraglutida ha sido un buen aliado y cuando lo vamos a indicar en índice de masa corporal de 30 o índice de masa corporal mayor de 27 que presenta comorbilidades que no lograron disminuir de peso a pesar de un buen tratamiento nutricional y ejercicio ¿qué se viene a futuro? bueno y acá tenemos los inhibidores de los transportadores de sodio glucosa tipo 2 que los estamos utilizando en diabéticos han demostrado disminuir de peso ¿qué pasa? actualmente no tenemos un seguimiento a largo plazo de estos pacientes ver si se mantiene y por ahora el porcentaje de peso perdido más o menos está entre el 3 y el 5% ¿qué es lo que se viene? y esto es bien interesante péptidos poliagonistas y acá se combinan coagonistas dirigidos al receptor del GLP-1 y al receptor del glucagón coagonistas que se dirigen al receptor del GLP-1 y al GIP triagonistas para el GLP-1 receptor para el receptor GIP y para el receptor de glucagón realmente estos estudios que están haciéndose podría hacer un cambio y después está en el delivery de hormonas nucleares mediadas por péptidos donde tenemos estrógenos liberados por GLP-1 hormona tiroidea liberada por glucagón y de metazona mediada por glucagón ¿qué más hay en experimentación todavía? un nuevo fármaco que es un agonista del receptor de melanocortina la sed melanotida perdón la sed melanotida este es un estudio que se está haciendo para pacientes con obesidad endócrina que es el síndrome de Bardet-Bill y el síndrome de Armstrong son 30 participantes los endpoints presentan obesidad extrema y el fin del estudio está programado para septiembre de 2021 y hay un ensayo de extensión también con semelanotide que está en fase 2 y 3 y se cree que para 2023 vamos a tener los resultados bueno pero ¿qué pasa con la cirugía bariátrica? la cirugía bariátrica tenemos varias técnicas solo la modificación gástrica y ahí tenemos la manga gástrica y la banda gástrica ajustable la banda gástrica ajustable es un procedimiento muy utilizado actualmente no lo hacemos dado las complicaciones que puede tener la modificación intestinal de una sola anastomosis y ahí el mini bypass de una sola anastomosis que es el VAWA muy defendido por algunos cirujanos y el SADI realmente estas son técnicas muy disabsortivas que nosotros preferimos que no las hagan en los pacientes y después cita la modificación gástrica intestinal con desanatomosis que el más conocido es el bypass gástrico en IDRUX acá tienen las distintas imágenes para quienes para que se ubiquen mejor en la cirugía ¿cuáles son las indicaciones? bueno la edad es una indicación relativa pero por lo general operamos entre 18 y 65 años un índice de masa corporal mayor de 40 o mayor de 35 con comorbilidades y acá también hay una nueva que en la cirugía metabólica se operan obesidad tipo 1 la obesidad establecida por lo menos tiene que tener 5 años de obesidad y poder demostrar que fue capaz de adherirse a hacer tratamiento médico ejercicio y fármacos y a pesar de eso tuvo una mala evolución y bueno y este estudio es el estudio sueco que es un estudio es un acorte un seguimiento a 20 años donde hay pacientes control son 2037 pacientes control estos recibieron tratamiento médico cambios en el estilo de vida tratamiento psicológico y ejercicio y los pacientes que se operaron en verde los que recibieron bypass gástrico en violeta manga gástrica y en naranja la banda gástrica ajustable claramente los pacientes que no y sobre todo el bypass gástrico no solo tuvo un descenso claramente del peso después de la cirugía sino que se mantuvo lo mismo que la manga ¿cuáles son las claves del éxito en estos pacientes? bueno una adecuada selección del paciente tener un equipo quirúrgico entrenado que conozca las técnicas y obviamente un equipo un seguimiento y un equipo interdisciplinario los pacientes son mucho más que obesos como vimos tienen muchas comorbilidades y el éxito es que no reganen peso en suma ¿qué nos vamos a llevar? bueno la obesidad es un trastorno metabólico complejo que debe ser abordado multidisciplinariamente los fármacos que tenemos disponibles presentan una eficacia inadecuada o complicaciones y efectos secundarios que hacen que los pacientes o abandonen el tratamiento o nosotros debemos suspenderlos ¿qué viene para el futuro? bueno si bien los estudios están en las primeras etapas de desarrollo y los ensayos clínicos están en fase 2 y 3 podría ser realmente promisorio y sobre todo los que combinan coagonistas de los receptores porque tendrían una acción como la acción metabólica que puede verse de inmediato post-bypass gástrico la cirugía bariátrica es una gran herramienta la tenemos que utilizar se indica mucho menos cirugía y hay mucha menos disponibilidad por lo costoso del procedimiento y creemos que lo más importante faltan más políticas de estado en toda Latinoamérica para abordar esta enfermedad y poder continuar con la lucha de la pandemia esta es una foto del hospital Maciel este es el hospital más antiguo del Uruguay y son todos muy bienvenidos a visitarnos nos vamos a ver ahora para las preguntas gracias a continuación en nuestro bloque del foro internacional de medicina interna presentaremos al doctor Rubén Montúfar el doctor Rubén Montúfar es médico internista y reumatólogo graduado de médico de la universidad evangélica del salvador con posgrado en medicina interna en hospital médico quirúrgico del instituto salvadoreño del seguro social y posgrado en reumatología en el instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador subirán en méxico distrito federal ahora ciudad de méxico diplomado en investigación clínica y cargos relevantes desempeñados del dos mil doce al dos mil catorce presidente de la asociación salvadoreña de reumatología del dos mil dieciocho a la fecha jefe de la unidad de posgrado de reumatología del instituto salvadoreño del seguro social y del diecinueve a la fecha presidente de la asociación de medicina interna del salvador tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales por lo tanto el doctor su ponencia en la cual es un experto es vasculitis sistémica un reto diagnóstico en el adulto mayor adelante doctor Rubén Montúfar lo escuchamos agradezco mucho la invitación a este magno evento agradecimientos muy especiales a nuestro amigo el doctor Jorge Rodríguez quien será el encargado del módulo y desde ya aprovecho la oportunidad para expresar mis más sinceras felicitaciones por la organización impecable de este magno evento pues en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son las vasculitis sistémica un reto diagnóstico en el adulto mayor las vasculitis sistémica siempre han sido un verdadero reto diagnóstico para el clínico porque muchas veces los síntomas con los que se presentan son totalmente inespecíficos lo cual nos dificulta de manera importante aterrizar en un diagnóstico pero lo más importante es que nosotros pensemos en él en aquellos casos que nosotros no tenemos los datos suficientes para concluir un diagnóstico así como en esta imagen que nosotros solo estamos viendo algunos pequeños síntomas pues siempre pensemos que en la vasculitis puede haber algo mucho mayor que nosotros no estamos viendo y que si no lo diagnosticamos oportunamente pues puede poner en riesgo la vida de nuestro paciente y hacernos la vida como médicos un tanto más difícil así pues tenemos que las vasculitis sistémicas son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por inflamación de los vasos sanguíneos resultando en daño tisular y la disfunción terminal del órgano o sistema afectado es una enfermedad que puede llevar a una morbimortalidad elevada si no la tratamos oportunamente las vasculitis primarias se clasifican acorde al tamaño del vaso y así tenemos vasculitis de grandes vasos de medianos vasos y de pequeños vasos en el adulto mayor la vasculitis más frecuente es la arteritis de células gigantes por lo cual dirigiremos la atención al desarrollo de este tipo de patología pero es importante que tengamos en consideración la poliarteritis nodosa y sobre todo la poliangitis microscópica en el adulto mayor así pues tenemos que la arteritis de células gigantes es la forma más común de vasculitis en el adulto mayor siendo más frecuente en personas mayores de 70 años afecta predominantemente a mujeres y con una incidencia anual estimada de 25 casos por cada 100.000 habitantes mayores de 50 años ¿cómo se presenta la enfermedad? los síntomas más frecuentes y quizás el más reincidente es la cefalea la cefalea es focalizada de reciente inicio y que está afectando principalmente el área temporal puede acompañarse además de síntomas constitucionales como lo es la pérdida de peso febrículas fatiga malestar general y sudores nocturnos síntomas totalmente inespecíficos claudicación de mandíbula algo muy frecuente también y los síntomas visuales son los que tenemos que tener muy en consideración sobre todo aquellos como amorosi fugax la pérdida visual aguda y la diplopía puede haber claudicación de extremidades superiores principalmente y los problemas audio vestibulares a la exploración física de estos pacientes nosotros vamos a encontrar una sensibilidad aumentada y engrosamiento de la arteria temporal superficial puede haber hiperestesia en cuero capelludo pueden haber soplos principalmente axilares la ausencia de pulsos tensión arterial disminuida en miembros superiores y en la evaluación oftalmológica podemos encontrar ciertos hallazgos como son la neuropatía óptica anterior isquémica la parecia o parálisis del nervio craneal ocular motor y la oclusión de la arteria central de la retina y o isquemia coroidea el colegio americano de reumatología ha propuesto sus propios criterios para clasificar a los pacientes que adolecen de arteritis de células gigantes y toma en cuenta ciertos aspectos como lo son la edad de inicio mayor de 55 años el dolor de cabeza las anormalidades en la arteria temporal a la exploración física algunos marcadores de laboratorio alterados como la eritrosigmentación en valores elevados mayores de 50 y por supuesto las anormalidades en la biopsia temporal si un paciente tiene tres de estos cinco criterios decimos que tiene una sensibilidad y especificidad arriba del 90% de que el diagnóstico si sea una arteritis de células gigantes ahora que es lo que nosotros vamos a ver en la histopatología de estos pacientes en el panel de la izquierda ustedes ven una arteria temporal normal ven la luz y ven el grosor de la pared pero miren aquí esta es una biopsia de alguien con una arteritis temporal prácticamente de oclusión total de la luz y un extenso infiltrado linfocitario en la pared del vaso que lleva incluso a derrupción de la membrana y la elástica interna y externa la formación de granulomas la presencia de células gigantes multinucleales y el extenso infiltrado linfocitario en la zona el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno al igual que en el resto de enfermedades reumáticas son claves para reducir las complicaciones tradicionalmente se utilizaba la biopsia la arteria temporal y la arteriografía convencional sin embargo dado que la biopsia no siempre en el sitio idónea pues perdía su sensibilidad en el diagnóstico y la arteriografía pues era también un procedimiento invasivo por lo que poco a poco estos métodos van siendo desplazados por nuevas modalidades de estudios de imagen como lo son el ultrasonido Doppler Color la resonancia magnética nuclear la tomografía axial computarizada y la tomografía con emisión de positrones marcados con fluorodensóxib glucosa 18 ahora si nosotros queremos evaluar un paciente con arteritis de células gigantes con compromiso de arterias craneales pues el método de elección sigue siendo el ultrasonido pero si el estudio no es concluyente o no disponemos de ese aparato pues el método de elección es la angiorresonancia magnética de los vasos craneales pero si nosotros queremos evaluar arterias extracraniales pues ahí si cualquiera de los procedimientos pueden utilizar pero tiene su particularidad específica que vamos a evaluar más adelante así pues tenemos que el ultrasonido pues nos va a denotar aquí tenemos una arteria temporal vemos el marcado de edema en la pared del vaso y esto se conoce como signo del halo lo cual podemos ver aquí en este corte transversal y pues ese signo tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 96% pero si eso se comprime y desaparece la luz eso tiene una especificidad del 100% para el diagnóstico de arteritis de células gigantes la desventaja de este estudio es que es operador dependiente la ventaja que es un estudio de bajo costo y de mucha utilidad muy poca utilidad para evaluar actividad o seguimiento sobre todo en vasos extracraniales y nos ayuda únicamente para localizar o para identificar anormalidades en las arterias brachiales inguinales y sobre todo la subclavia la resonancia magnética nuclear pues aquí vemos decíamos que es de mucha utilidad cuando la arteria temporal no se logra concluir el abordaje diagnóstico con ultrasonido y aquí vemos como la resonancia denota un marcado edema de la pared pero tal vez la mayor utilidad del angiorresonancia es en la arteria aorta y sus ramas donde nos puede dar información adicional de la pared del vaso y de alguna manera nos puede servir para seguimiento aquí tenemos la tomografía axial computarizada en la cual vemos parte de la aorta la aorta ascendente y vemos aquí estas zonas es el edema que se produce en el vaso en un paciente con arteritis temporal si nosotros a eso le aplicamos una tomografía con emisión de positrones vemos marcadamente la zona de actividad de la enfermedad por el aumento en la captación del radiotrazador FDG ahora el TAC con emisión de positrones nos va a ayudar muchísimo para descartar algunas otras patologías como infecciones y malignidad hay algunos estudios como la resonancia que aquí nos pueden dar el grosor de la pared del vaso pero aquí nuevamente el TAC que nos da además del grosor del vaso nos puede ayudar para identificar actividad aquí vemos la aorta descendente y sus ramos y podemos ver como antes del tratamiento teníamos todo esto verde que significa actividad y después de un tratamiento esto desaparece entonces de alguna manera el TAC SPECT nos puede ayudar para seguimiento de actividad en pacientes con arteritis de grandes vasos ahora eso es lo que respecta de estudios de imágenes pero que hay que hay de los estudios serológicos los estudios de elección son la eritrocegmentación y la PCR pero todos sabemos que estos son marcadores totalmente inespecíficos y que se modifican además con la utilización de los bloqueadores del receptor de interleucina 6 por lo tanto muchos investigadores han propuesto algunos otros biomarcadores de actividad en el caso de la vaculitis y ahí tenemos el MMP3 tenemos pentraxin 3 y tenemos el amiloide A los cuales nos pueden dar otra pauta para el seguimiento de los pacientes con vaculitis sobre todo en aquellos que están ocupando bloqueadores del receptor de interleucina 6 es importante que nuestros pacientes los abordemos de una manera integral con su química sanguina biometría recolecciones de orina etc ¿qué hay acerca del tratamiento? en el tratamiento de la vaculitis de grandes vasos y específicamente de la arteritis de células gigantes la piedra angular del tratamiento siguen siendo los esteroides con dosis iniciales de 40 a 60 miligramos al día o sea un miligramo por kilo y los cuales se utilizan por un mes en dosis plenas y posteriormente se van bajando gradualmente de tal manera que en 1 o 2 años nosotros estemos con dosis que oscilan allá los 5 miligramos se pueden utilizar en pulsos en aquellos casos en que hay manifestaciones isquémicas severas o pérdida de la visión que nosotros consideramos es secundario a una vasculitis ahora los inmunosupresores tienen su papel muy importante para esta enfermedad y están indicados si hay una enfermedad refractaria o recurrente si nosotros tenemos un incremento del riesgo de efectos adversos por el esteroide si hay complicaciones asociadas al tratamiento o por el efecto ahorrador de esteroides los inmunomoduladores más utilizados son leflunomida asatioprina micofenolato mofetil ciclofosfamida y el más utilizado de ellos el metotrexate EULAR nos propone un esquema de tratamiento en aquellos pacientes con arteritis de células gigantes partimos del diagnóstico de arteritis activa si tiene compromiso de síntomas visuales o evidencia de isquemia aguda sin lugar a duda bolos de metilprenisolona que pueden oscilar de 250 a un gramo al día por 3 a 5 días si nosotros tenemos riesgo o presencia de efectos adversos relacionados con el esteroide igual damos el esteroide 1 por kilo pero luego nos pasamos a los medicamentos de la fase 2 ahora una vez nosotros tenemos un paciente con esteroide 1 por kilo por el primer mes comenzamos a bajarlo gradualmente de tal manera que a los 2 a 3 meses nosotros tengamos de 15 a 20 miligramos al día y después al concluir el primer año tengamos dosis que ronden allá por los 5 miligramos si nosotros alcanzamos la remisión continuamos el descenso del medicamento pero si nosotros no la alcanzamos y tenemos una recaída menor volvemos a incrementar el esteroide a la última dosis efectiva pero si la recaída es mayor lo incrementamos a un miligramo por kilo y agregamos además tocilizumab o metotrexate si nosotros hemos tenido una respuesta satisfactoria vamos bajando gradualmente el esteroide hasta suspenderlo a los 6 meses y a los 6 meses si alcanzamos la remisión comenzamos a bajar el tocilizumab o el metotrexate y si no lo hemos alcanzado nos vamos a terapias experimentales de la terapia biológica se han múltiples estudios con diferentes medicamentos y ahí tenemos los antitmf que se han probado pero ningún estudio es concluyente o de utilidad para artritis de célula gigante si hay algunos estudios prometedores con abatacep gustequinumab y rituximab principalmente rituximab sabemos que es un depletor de células CD20 un anti-CD20 pues que tiene un papel muy importante en la patogenia de las vasculitis de células gigantes también se han hecho estudios con los inhibidores del complemento y la cascada del complemento con resultados también muy satisfactorios pues bien esto es básicamente lo que quería compartirles y para concluir podemos decir que las vasculitis sistémicas definitivamente no son fáciles de diagnosticar pueden semejar cualquier enfermedad son muy difíciles de tratar y muchas veces si nosotros no actuamos rápidamente puede ser demasiado tarde para nuestros pacientes pero lo más importante y lo que quiero que recuerden de una manera más relevante en esta charla es que siempre pensemos en masculitis sobre todo en aquellos pacientes que los síntomas no son clásicos son síntomas inespecíficos y que no cuadran con un diagnóstico específico bueno agradezco su atención y muchas gracias quedo pendiente de las preguntas muchas gracias a nuestros participantes a nuestros ponentes excelentes temas excelente conocimiento excelente exposición de sus presentaciones y pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas la primera que tenemos es para la doctora Tatiana y dice así se debe tener alguna precaución si hay cambio de empaglifosina por canaglifosina ya que la primera es de difícil adquisición al momento doctora Tatiana muchísimas gracias doctor Jorge un saludo a todos nuestros asistentes a la doctora Andrea al doctor Rubén bueno en general no va a haber ninguna diferencia en cuanto a que tengamos alguna precaución para el capazo de empaglifosina y canaglifosina si algo muy importante y es tener en cuenta la tasa de filtración glomerular la canaglifosina se ha determinado que es mejor su administración con tasas de filtración glomerular mayor de 45 y la empaglifosina podemos utilizarla con tasas de filtración glomerular hasta 30 entonces tener en cuenta la tasa de filtración glomerular del paciente saber que de todas formas la empaglifosina es la que tuvo la primera evidencia y una mayor evidencia en la reducción de la mortalidad por causa cardiovascular en los pacientes con diabetes y estar siempre presentes y elegir muy bien a nuestros pacientes por los efectos adversos que se han podido reportar recordemos que con la canaglifosina se determinó que había más riesgo de amputaciones que de pronto con la empaglifosina pero depende más de la manera como nosotros vayamos a escoger nuestros pacientes para administrar la medicación básicamente sería esto perfecto gracias doctora Tatiana esta siguiente pregunta es para la doctora Andrea Boucher la doctora nos comentan acerca de qué comentario tiene sobre algún metanálisis de la manga gástrica endoscópica qué opina usted doctora Andrea bueno buenos días muchas gracias por la invitación siempre es un placer estar con ustedes y con estos queridos ponentes y bueno varias cosas metanálisis generalmente solo de manga gástrica pocos trabajos están comparados con el bypass gástrico ustedes saben que el bypass gástrico siempre fue la técnica de elección como cirugía metabólica hay algunos autores que hasta desconocen la manga gástrica pero bueno en estos últimos años ha ganado la manga gástrica y en 2017 si les puedo recomendar un metanálisis un metanálisis de Menan son 2.400 mangas gástricas que ahí muestran el efecto metabólico claro cuando nosotros comparamos estudios hay que ser cuidadosos porque la inclusión de pacientes no es lo mismo no son los mismos ni los criterios metabólicos de esos pacientes ni el índice de masa corporal estos pacientes si eran obesos pero con obesidad 1 y 2 no eran los súper obesos pero en cuanto a la reducción de las comorbilidades metabólicas lo lograron en un 73% lo que es una remisión de la diabetes el control de la dislipemia y mejoría de la hipertensión que eso lo hicieron casi en un 66% lo que son resultados sumamente prometedores y uno pensaría que en un paciente que no es tan o extremo se podría evitar un bypass nosotros siempre dejamos el bypass en la cirugía además de revisión si por algún motivo el paciente regana peso que es la gran complicación de la manga tenemos siempre la posibilidad de a los años poder hacer un bypass o si hay una complicación por la manga ustedes saben que dentro de las complicaciones más frecuentes puede haber resplujo gastroesofágico y muchas veces hace que tengamos que hacer cirugía de revisión por esta complicación entonces este metanálisis de Maynard que les decía y hace poquito octubre 2020 en Lancet sale una comparación entre manga y bypass a 5 años a 5 años realmente la resolución de lo metabólico es casi comparable siempre hay mejoría en los pacientes con bypass pero digo es casi comparable entonces la manga gástrica es una cirugía que técnicamente es más fácil que lleva menos tiempo que nos implica al paciente una preparación a veces menor y que piensan que a futuro la suplementación de estos pacientes no es lo mismo suplementar durante 5 años que es más o menos lo que recomiendan ahora las días actuales que de por vida con el bypass así que sí es una buena técnica y al colega que preguntó esto sí encantadísimo si después quiere me pasa el mail y le mando los papers perfecto gracias doctor Andrea Baucho doctor Rubén Montufar el uso de rituximab en arteritis de células gigantes que nos podría comentar al respecto bueno antes que nada buenos días un saludo a todos nuestros amigos por supuesto este selecto panel de pues en el primer paso son los farmes sintéticos o trexate en aquellos que fallan pues nos trae este tipo de tratamientos pero en aquellos casos que nosotros hemos probado farmes sintéticos hemos probado tocilizumab el uso de esteroides y a pesar de eso tenemos una enfermedad recurrente pues sí se ha descrito estudios con anti-CD20 con rituximab en particular en los cuales sí se ha demostrado un beneficio tras la administración de este medicamento ahora sí en lo que está demostrado que al igual que en artritis reumatoide a medida se va poniendo digamos este medicamento se pone anual pero a medida se va reinfundiendo año con año pues de alguna manera la eficacia del producto va mejorando pero sí es una opción pero en aquellos casos refractarios muchas gracias doctor Montuja doctora Tatiana nos preguntan si hay mayor riesgo de infección de vías urinarias con una u otra en paglifosina o canaglifosina o es por este tipo de medicamento en sí no es más bien por tipo de medicamento y no por el pues porque sea la una y la otra la única diferencia que hubo como les comenté anteriormente era un poco más con la canaglifosina la tendencia al aumento del riesgo de amputaciones pero en general siempre que vayamos a dar un inhibidor de SGLT2 debemos hacer una muy buena instrucción a nuestros pacientes sobre un buen aseo a nivel genital precisamente para evitar el riesgo de infecciones que puede estar asociado a este tipo de medicamentos muchas gracias doctora Tatiana una pregunta más para la doctora Boucher es ¿qué relevancia tiene la obesidad sarcopénica en rendimiento físico y la presencia de enfermedades como diabetes o hipertensión arterial antistémica? bien bueno es un tema es una pregunta interesante y es un tema que realmente a los que hacemos obesidad cada vez le estamos dando más importancia y la obesidad sarcopénica es en porcentajes mucho mayor de lo que uno cree realmente con los años hemos mejorado las técnicas y la evaluación de estos pacientes y obviamente sí sabemos algunas cosas que en la pérdida de peso el ejercicio y el acondicionamiento físico son fundamentales son fundamentales porque van a ayudar a controlar la diabetes y hipertensión ustedes saben que obviamente los obesos solo por ser obesos tienen más diabetes y hipertensión pero con respecto a la sarcopenia uno también ve que estos pacientes por su volumen de distribución tenemos que ser cuidadosos en los tratamientos de la diabetes y de la hipertensión pero que cuando se empieza con un tratamiento de acondicionamiento físico realmente logramos no solo el descenso de peso la mejoría de la masa muscular sino que controlamos mucho mejor la diabetes y la hipertensión incluso muchas veces estos pacientes antes yo estoy hablando de obesos que son obesos mórbidos antes de llegar a la cirugía que necesitan llegar a los objetivos de descenso de peso los pacientes que llevaron acondicionamiento físico realmente llegaron con mejores niveles de hemoglobina glicosilada y mejores cifras de presión arterial independientemente de que además les fue mucho mejor en la cirugía con menos complicaciones perioperatorias y a largo plazo y obviamente llegaron a los que tuvimos que hacer cirugía de colgajo los que tuvieron el plan de acondicionamiento físico seis meses antes de la cirugía y después siguieron en los dos años antes de la cirugía de colgajos realmente un cambio en todo la ganancia muscular que eso le tengo que agradecer a los deportólogos y al profesor de educación física que trabajan en el programa porque realmente uno ve el cambio y la sarcopenia se ve mucho más en los obesos de los que pensamos muchas gracias doctora Andrea Raucher y con esto concluimos este bloque de conferencias un agradecimiento a nuestros excelentes ponentes muchísimas gracias ya nos veremos en alguna otra ocasión y a los asistentes a nuestros congresistas pues muchísimas gracias por estar presentes y atentos a este bloque de conferencias muchísimas gracias a todos muchísimas gracias doctor Rodríguez gracias un gusto gracias un placer estar con usted igualmente saludos que se muy bien un abrazo organizado por SIC Mundiales una empresa de grupo destinos saludos ha saludos saludos Gracias por ver el video.